¿Quién es? Patichica Estéreo Ay bendito, pues sí Sí, sí, ajá, todo está listo ya Damas y caballeros, bienvenidos hoy, esto es La Batimanía, bienvenidos Hoy estamos trabajando Bienvenidos, en la colonia Las Tablas, a toda la gente de la más cordial de las bienvenidas Sonido, La Batichica Estéreo, bienvenidos Hoy con un cartel de lujo Sonido Rumpa Antillana, la participación del Sonido Maracas Y por supuesto el festejado, Fantasía Rumpera y Endodinámico La Changa Junior y La Batichica Estéreo, bienvenidos Desde Ciudad Gótica, La Batichica Estéreo Bueno, pues damas y caballeros, vamos a dar inicio en este programa, pero súper súper especial Queremos dar inicio en este programa, saludando a toda la banda que bueno, pues hoy nos acompaña Queremos que la gente se divierta en este lugar, nada más y nada menos Queremos saludar a la gente que hoy nos acompaña, nada más y nada menos que Organización Cinco Baros La gente de la colonia Río Blanco Vamos a iniciar con un tema de Colombia, Colombia, Colombia Vamos a venir sabroso, yo quiero que tú lo bailes hoy, en este lugar Vámonos sabroso Que suenen los amores Amores, amores Estamos iniciando Venga los acuerdos Vamos a irnos Chulos acuerdos Somos Social Vamos a La música 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 Vamos a rozarlo La Batichica Estéreo Vamos a rozarlo Uy la va Vamos a rozarlo Y esta es la punta de llorar, música, y esta es la punta de llorar Vamos a bailarlo, hoy en esta noche para ti Vámonos cerroso, organización sin covaros Que nos acompañe esta noche, que quiere su bate chicasa Música, música, música Vamos a bailarlo, el tema de Colombia Que vengan los acordeones, chulos acordeones Recordando el peñón de los sueños Colombia chiquita, Colombia, Colombia, Colombia Vámonos cerroso, sabroso, sabroso Producción es Montoya, hoy en esta noche Música, música, música Hoy nos acompaña el chirgo, el hijo de la changa Mira viejito, para un changazo mija, para mis nietos Vámonos cerroso, que chulo tema Para el descomún en Perú 100% con la bat chica, es serio Hoy en esta noche, en la panama 5 en el saludo Venga el chiquencha ¿Cómo se llama? Vamos a gozarlo La gente de KTP Estamos en la colonia en las tablas del pozo Hoy en esta noche, en un dinámico Changa Jr. Bat Chica, es serio ¿Cómo se llama? Vamos a gozarlo Ya llegó la chica del ARR Lulú En Shoshan Ándale frufru Congresores Vamos a bailarlo Que chulo tema Vamos a gozarlo Oh la la Para la chica maravilla Oh que maravilla Oh my god Música, música, música Música Que chulo tema Hoy en esta noche Rumba Tillana Conida Maraca Vaya para el zorro Oh my god Hoy nos acompaña Soñote Kendama Y dice Ándale Soñote Kendama Bójalos ahora Vamos a gozarlo Hoy con la chica, estéreo Organización 5 varos Hoy nos acompaña Miguelón Vamos a bañarlo Y esta es la cumbia llora ¿Cómo llora el cumbia llora? El segundo papá de la Changa Jr. La que mi gana me da Que collán La que me hace eso boca Vamos a gozarlo Recordando la timba Hasta el peñón de los baños La bailo pa ya Hoy nos acompaña Soñito Potencia Latina Porque es latino Música Música, música Que vengan los acordeones Sabroso Chulos acordeones Colombia, 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 Colombia Música, música, música Para Fantasia Rumbera Organización 5 varos Que nos acompañan Hoy en esta noche Vámonos sabroso Vengan los clarinetes Chulos clarinetes Ahí va Música, música, música Vamos a gozarlo Oh la la Juros patimaniéticos La gente del barrio de Amapola Vaya para el hola Y dice Vamos a bañarlo Venga los acordeones Gumban de llena Ya llegó el zorro Pero no de los abarrotes Abarrotes el zorro Hasta Poblita la Bella Chalea Vamos a gozarlo Música, música, música Vámonos a brazos Oye Esta es La música de los barrios Con la bat chica estéreo Esta es la cuna de llorar Como llora el zorro Abarrotería el zorro Hasta Poblita la Bella Te le mandamos a hacer el saludo Báilo pa' ya Para, 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 para ¿Y qué me hace su ba? Cuando la bailo Está agonizando Agoniza y se acaba Báilo pa' Porque en esta noche Se va con los acordeones Desde las costas de Colombia Con la chica, con la chica, con la chica Con la chica Música, música, música Bueno, pues ya los caballeros Continuamos adelante Queremos decirles que estamos grabando El compacto número uno Hoy el cartel completo Nada más y nada menos Que rumba Antillana El amigo el zorro